Esta es una evacuación planetaria de emergencia. Por favor, mantenga la calma y aborden sus naves espaciales. ¿Sabes? Aunque la humanidad muy probablemente no tendrá que abandonar el planeta durante tu vida, sí deberíamos empezar a prepararnos con anticipación. No solo podría tomar siglos un programa de reubicación, sino que tomaría generaciones mudarse a un posible nuevo hogar. Esa, justo ahí, es Próxima Centauri B, o simplemente Próxima B. Es el planeta potencialmente habitable más cercano ahí afuera. Sus temperaturas están dentro del rango de lo soportable y podría tener justo la cantidad necesaria de aire respirable en su atmósfera. Solo tenemos que llegar hasta allá. ¿Qué tan largo sería el viaje? ¿Cuántas personas enviaríamos para poblar exitosamente este nuevo mundo? ¿Y qué pasaría si Próxima B no fuera tan habitable como pensábamos? Esto es ¿Qué pasaría si…? Y esto es lo que sucedería si reubicamos a la humanidad a Próxima B. Cuando los astrónomos comenzaron a encontrar planetas por fuera de nuestro sistema solar, o exoplanetas, nos dimos cuenta de que hay muchos mundos en el espacio. Esto significa que la Tierra no tiene que ser nuestro hogar para siempre y que no tenemos que morir con nuestro planeta cuando el Sol lo consuma, dentro de 5.000 millones de años. Ahora que hemos encontrado más de 4.100 exoplanetas, hemos descubierto algo bastante decepcionante. No todos esos planetas son propicios para la vida humana. La mayoría de ellos son ya sea gigantes de hielo, como Neptuno, o gigantes gaseosos, como Júpiter o Saturno. Solo 161 de esos planetas son terrestres, como la Tierra. Pero ser terrestre no es suficiente cuando se trata de un planeta que pueda albergar la vida humana. Próxima B es muy prometedor. Orbita una enana roja llamada Próxima Centauri, en un sistema que consta de 3 estrellas. Próxima Centauri es pequeña. Solo tiene entre un 7.5 y un 50% de la masa de nuestro Sol. Eso es algo bueno, porque Próxima Centauri es mucho más pequeña que nuestro Sol, que es una enana amarilla. Por tanto, arde a una temperatura más baja. A una estrella como Próxima Centauri, le toma mucho más tiempo consumir todo su suministro de hidrógeno. Y es por esto que Próxima Centauri tiene una vida estimada de billones de años. Mientras que nuestro Sol tiene una fecha de expiración después de 10.000 millones de años. Gracias a su estrella, Próxima B sería un buen candidato para una reubicación. Eso y también el hecho de que su órbita se encuentra en la zona habitable alrededor de Próxima Centauri. Eso implica que posiblemente tenga agua en estado líquido y temperaturas confortables en su superficie. Con algo de suerte, Próxima B tendría una atmósfera en la que podamos respirar. Si ese fuera el caso, tendría temperaturas de alrededor de 30 grados centígrados. No sé tú, pero yo me iría para allá de inmediato. Sin embargo, antes debo advertirte que tendríamos algunos problemas. Un viaje a Próxima B sería largo y muy peligroso. Próxima B podrá ser el exoplaneta habitable más cercano, pero eso no significa que esté cerca. La enana roja Próxima Centauri está a unos 4.3 años luz de distancia. Eso significa que, si pudieras moverte a la velocidad de la luz, tardarías 4.3 años en llegar hasta ahí. Pero nada de lo que hayamos construido hasta la fecha puede alcanzar tal velocidad. Para ser realistas, un viaje hacia Próxima Centauri en una nave espacial tomaría 165.000 años, más o menos. Exacto. Algunos de los colonizadores nacerían en el camino. Muchos de ellos jamás conocerían la Tierra. Otros nunca verían Próxima B. Tan solo vivirían sus vidas a bordo de una nave y morirían en el espacio. ¿Cuántos humanos tendríamos que enviar en dicha misión, exactamente? De acuerdo con algunos cálculos, 98 personas serían suficientes. Sus descendientes llegarían a Próxima B con suficiente diversidad genética para poblar el planeta entero. Y eso es teniendo en cuenta posibles casos de infertilidad, endogamia y muertes repentinas. Con este número de personas, la tripulación estaría viajando en algo más rápido que una nave espacial común. Su misión hacia Próxima B tardaría solamente 6.300 años. No te sorprendas, la tecnología mejora constantemente. En la actualidad, un programa científico y tecnológico llamado Breakthrough Initiatives investiga cómo podríamos llegar al vecindario de Próxima Centauri en una sola generación. Su proyecto llamado Starshot trabaja en una nave ultraligera y sin humanos que alcanzaría el sistema de esa estrella en solo 20 años. Definitivamente me puedo anotar en ese programa. Pero, de nuevo, Próxima B está realmente muy lejos. Es tan distante que ni siquiera podemos ver si tiene una atmósfera. Bien podría ser que lleguemos a un planeta congelado con una temperatura de superficie de 40 grados bajo cero e incluso si tiene una atmósfera. Podría no ser la adecuada. Podríamos disfrutar de cálidas temperaturas, pero tendríamos que hacerlo en trajes espaciales con tanques de oxígeno. O Próxima B podría estar acoplada sincrónicamente a Próxima Centauri, lo que significa que uno de sus lados estaría siempre de cara a la estrella y el otro estaría sumergido en la obscuridad. Además, el viaje como tal podría venir acompañado de sorpresas desagradables. Pasar toda una vida en un ambiente de gravedad cero podría provocar que la tripulación pierda densidad en sus músculos y huesos. Estarían siempre expuestos a la radiación espacial. Sus microbiomas, su sistema inmune y su fisiología terminarían siendo diferentes a los nuestros. No serían el mismo tipo de humanos que nosotros. Su cultura y sus valores también cambiarían. Tal vez olvidarían las técnicas agrícolas que les enseñamos para que se alimenten en el espacio o en su nuevo planeta. O podrían simplemente cambiar de opinión y llevar la nave que los transporta a una dirección distinta. ¿Quién sabe? Podrían incluso dar media vuelta y volver a la Tierra para tomar venganza por todos esos años que pasaron viajando en el espacio. Enviar a alguien en una misión como esa se implicaría grandes riesgos. Tendríamos que diseñar y construir un cohete, escoger con mucho cuidado a los tripulantes, suministrarles toda la comida y el agua que necesiten y asegurarnos de que puedan volverse autosuficientes. Tendríamos que diseñar nuevos sistemas de propulsión, navegación, hibernación y de soporte vital. Y no tenemos manera alguna de saber si Próxima B es realmente habitable. Ahora no me quedan realmente muchas ganas de ir allá. ¿Y a ti? Tal vez sea mejor idea construir una megaestructura en algún lugar más cercano del sistema solar. Pero esa es una historia para otro episodio de ¿Qué pasaría si…? Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir durante toda la semana el mejor contenido.